Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. El aumento de los ataques contra mujeres se extendió durante todo 2018 en gran parte del territorio mexicano. En este sentido, Guanajuato ocupa el segundo lugar con un 90.6% de aumento en comparación con el año pasado. En México se matan entre 9 y 10 mujeres al día y con un total anual de 3.580 muertes violentas, de las que solo 834 son investigadas como feminicidios. El número de asesinatos contra mujeres perpetrados en 2018 subió a nivel nacional en un 9.41% en comparación con el 2017. Guanajuato mostró el comportamiento más crítico, pues en un año se duplicaron los asesinatos de mujeres al pasar de 171 casos en 2017 a 326 en 2018, lo que representa una alza del 90.64%. Además, el número de muertes es de los más altos del país. se sitúa por debajo del Estado de México, que nuevamente se ubicó como el más letal para las mujeres, con 396 asesinatos. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. En una grave falta a la norma y bajo la justificación de no contar con un incinerador y descuido del personal del Centro de Control Animal, el gobierno de Dolores Hidalgo lleva los cadáveres de los perros sacrificados al tiradero municipal. Así lo reconoció el alcalde, Miguel Ángel Rayas. En entrevista, señaló que el que los perros se han arrojado al tiradero a cielo abierto es por un descuido del personal, pero aseguró que estos no son sacrificados con violencia y se toman en cuenta las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud. Miguel Ángel Rayas señaló como responsable a la pasada administración municipal de Dolores Hidalgo por no comprar un incinerador y no darle mantenimiento a la fosa, la cual ya se llenó y por ello justificó que los cadáveres de los perros sean tirados en dicho lugar. Para las elecciones de 2021, partidos y sociedad deben hacer una coalición para no permitir que Morena continúe en el poder. Así lo señaló el expresidente Vicente Fox Quesada. Aseguró que es la elección intermedia la oportunidad para quitarle la mayoría de las cámaras legislativas a Morena. Durante el foro, Fox tomó un micrófono y aseguró coincidir con los expresidentes de Coparmex ante la situación que atraviesa el país, incluso ante los nuevos partidos como el que empujan Margarita Zavala y Felipe Calderón. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Continúa pendiente de toda nuestra información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Y más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.